Cuando preguntas a la gente sobre el nuevo Mass Effect Andromeda, nos dan respuestas muy parecidas. Buah, con muchísimas ganas, pero es que tengo miedo. O, tengo un hype brutal, pero es que me parece que esconden algo. ¿Por qué estas respuestas? ¿Por qué la gente no termina de fiarse del Mass Effect Andromeda y de Bioware, sabiendo que esta última generalmente cumple de forma bastante notoria con sus entregas? Pues bien, aquí encontraréis esa respuesta. Sabiendo que Bioware ha anunciado que el nuevo mapa de Andromeda será mucho mayor y mucho más vivo respecto a las anteriores entregas, que habrá muchas más armas y muchos más poderes, ¿por qué la gente no termina de fiarse de esta entrega? Pues bien, la respuesta corta es Comandante Sephard, pero vamos a profundizar mucho más en la respuesta. Bioware sabe que las claves de los Mass Effect radican los personajes. Sabe que los que salieron en las anteriores trilogías eran brillantes y que es muy difícil igualarlo. Nosotros, los consumidores, vamos a comparar consciente o inconscientemente los personajes de Andromeda con los de las antiguas sagas, y eso también lo sabe la desarrolladora. Y aquí radica la clave. Gran parte de la información dada hasta hoy del juego se basa en los sistemas de combate. Se ha dado también información sobre los nuevos personajes, pero muy a contagotas, y esto, desde mi punto de vista, puede ser por dos factores. El primer factor, y el que espero que sea, es que la desarrolladora se está quedando con un as bajo la manga, escondiendo a los personajes para dar el bombazo días antes de la salida del juego o esperando a que los jugadores los descubran. Y el segundo factor, que el que me temo que es el que se va a cumplir, es que Bioware sabe que los personajes no están a la altura de un Mass Effect, y por eso los está escondiendo. Este es el verdadero motivo de la desconfianza de la gente, porque... ¿Quién no lloró cuando la alegre Mordyn se suicidó para poder curar la xenofobia a los Krogan? O... Cuando Zane muere por salvar a la consejera Salariana. Y ya ni hablemos del sacrificio que hace Sephar al final del Mass Effect 3 para salvar a la humanidad. Por esto la gente desconfía del Mass Effect Andromeda. Porque los Mass Effect no se han convertido en una obra maestra por los planetas o por su sistema de combate, que también, pero en mucha menor medida, sino por su gran historia y por sus grandes personajes.